del código 2290 de transmisión, vamos con la salida 1400 metros el juez observa y espera el momento indicado para dar la salida, primera válida partida en la primera válida, mala para Catira Andrea, quedó en el último lugar, estrella de mar viene a la punta, ataca Queen's Crown, también viene buscando Queen's Pay la carrera otra que se mete es Borgoña y por la parte exterior Tamesis, también viene a buscar los primeros puestos junto con la yegua Michigan domina el 4, Queen's Crown mientras tanto Queen's Pay corre en el segundo, en el tercero Tamesis, en el cuarto lugar está avanzando ahora Michigan, en el quinto corre Borgoña al sexto Catira, y la yegua Andrea Carola, luego lo está haciendo estrella de mar enseguida mejora un poco por la parte central de la cancha la yegua Lady Red Green, cuando van así en 23 los primeros 400 metros, la yegua Queen's Pay por el centro, tiende a dominar la carrera sin embargo Tamesis insiste en la pelea y por dentro Queen's Crown, las 3 en una misma línea, pelean en el primer lugar al cuarto viene mejorando ahora por dentro la yegua Michigan y también Borgoña se mete en la pelea y además es otra que progresa y desde el fondo Lady Red Green, cuando Queen's Pay y Tamesis vienen peleando la carrera cuando entran en la recta final primera válida en 46-1 la yegua Tamesis por fuera Queen's Pay por la parte interior, pelean la carrera se va a la punta la de Jaramillo mientras tanto desde el fondo Borgoña mejora y corre mucho Lady Red Green por la parte exterior, pero Queen's Pay está dominando la carrera Lady Red Green corre mucho por la parte exterior viene pasando ya a buscar el segundo lugar pero ya la número 8 Queen's Pay despegó y no puede perder les gana con Jaramillo la primera válida, ganó Queen's Pay número 8 segunda buena vuelta, tercera Lady Red Green cuarta llegó Oriana Mercedes el quinto lugar para Borgoña luego lo está haciendo Andrea Carola seguidamente vemos al ejemplar Tamesis seguidamente está llegando Cándida con Catira Andrea los últimos puestos para Estrella de Mar la yegua la primera vuelta, tercera